¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Ahí baila, everybody апá какие pelear! ¡Ahí baila! ¡ sanity! ¡Ahí baila! ¡ explosives! ¡ endlich tapping on the skating app dawn!